Desde la apertura de las oficinas de la Justicia Restaurativa en Corredores en el mes de enero, el compromiso de estos equipos de trabajo ha sido continuo para brindar un servicio a toda la población de la región sur del país. La Oficina de Justicia Restaurativa en Corredores durante el mes de junio ya realizaron las primeras reuniones restaurativas, gracias a las coordinaciones con el Tribunal de Flagrancia de la Zona. Al respecto, la Oficina de Justicia Restaurativa rescató que en el objetivo de ser una herramienta efectiva en la contribución del restablecimiento de la paz social y producto del esfuerzo conjunto del Equipo Interdisciplinario de Justicia Restaurativa de Corredores y el Tribunal Penal de Flagrancia de la Zona. En este mes de junio fue posible llevar a cabo las primeras reuniones restaurativas en procedimientos expeditos de flagrancia, brindando así soluciones integrales al conflicto social bajo una perspectiva de justicia con rostro humano. El trabajo conjunto en estas oficinas y en los tribunales de flagrancia asegura el efectivo cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Justicia Restaurativa, promoviendo el proceso para que las personas usuarias puedan resolver sus conflictos de una forma más humana y rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!